Y yo te besé, y me fuiste, y yo me fui, caminando por ahí, la ciudad se vuelve, y yo me desespero, si no tienes sentido, cuando vos no estás, vuelve a casa. Vuelve a casa, oye, vuelve a casa, oye, vuelve a casa. Yo te quiero a mi lado otra vez, y no solo por ahora ves, ya no sé cómo hacerme entender, que te quiero mucho más que ayer. Y no te quiero solo para estar, por la noche y nada más, porque cada vez que yo me necesito, para la casualidad, que vos nunca estás, vuelve a casa. Vuelve a casa, oye, vuelve a casa. Vuelve a casa, oye, vuelve a casa. Vuelve a casa, oye, vuelve a casa.